En este día mi canción con alegría, vengo a cantarte madre de mi corazón Porque tú eres quien me dio el ser y la vida, y el compañera en mis horas de dolor Tú eres mi madre, fiel amiga y compañera, tú eres mi guía en el camino de la vida Sin tus consejos mi vida estaría perdida, y sin ti madre mi vida no existiría Mi Dios del cielo yo te pido me la cuides, que a mi viejita no falte tu bendición Hermosa flor que nunca marchita en los años, y solamente amor ahí en su corazón Señor del cielo yo te pido me la cuides, que a mi viejita no falte tu bendición Hermosa flor que nunca marchita en los años, y solamente amor ahí en su corazón ¡Ay viejita! ¡Vos no sabe cuánto te quiero! Tú eres mi madre, fiel amiga y compañera, tú eres mi guía en el camino de la vida Sin tus consejos mi vida estaría perdida, y sin ti madre mi vida no existiría No existe un ser con más amor en este mundo, como mi madre que me dio el ser y la vida Es mi querer, es mi ilusión, es mi alegría, es la mujer que amo y adoro sin medida Mi Dios del cielo yo te pido me la cuides, que a mi viejita no falte tu bendición Hermosa flor que nunca marchita en los años, y solamente amor ahí en su corazón Señor del cielo yo te pido me la cuides, que a mi viejita no falte tu bendición Hermosa flor que nunca marchita en los años, y solamente amor ahí en su corazón